El presidente de la República, Nayib Bukele, llegó hasta la finca Germania, en el municipio de Comasagua, lugar donde cinco miembros de la Fuerza Armada murieron soterrados tras el paso de la tormenta tropical Julia. El mandatario prometió ayuda a las familias de los soldados. Hay que hacer unos seguros, coordinar con nuestra gente ahí en presidencia para que se les dé todo, no solo el seguro, sino becas para los muchachos, casa, medicamentos, estudios, lo que necesitan. Bukele agradeció el trabajo de la institución castrense, el de la policía y otros que siguen trabajando en la emergencia que de momento ha dejado 670 familias albergadas. Gracias a las decenas de miles de personas como ustedes que están haciendo ese trabajo, es el problema menor de lo que pudo haber sido. Las autoridades de protección civil mantienen los monitoreos en zonas vulnerables del país, como el municipio de Comasagua, pues la acumulación de agua podría generar posibles deslizamientos de tierra. Aldair Tadeo, Noticiero Hechos. Noticiero Hechos.